Hemos visto que han tenido que retirar el reglamento que busca ejecutar la obligación de que se marque la patente, se grabe la patente en los vidrios de los vehículos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se tuvo que retirar de Contraloría que obedece esa decisión? La verdad que es un proceso que es muy normal. El Ministerio entra con su reglamento, Contraloría hace sus observaciones, aspectos que a lo mejor no están bien cubiertos, elementos que le parecen que tienen alguna duda, nos lo devuelve, nosotros hacemos los ajustes. La verdad que el reglamento del grabado de patente está sufriendo un proceso que es el propio de todos los reglamentos y está muy lejos de estar siendo objetado por Contraloría. Por lo contrario, nosotros esperamos que sea aprobado muy pronto, una vez que después nosotros lo reingresemos y lo vamos a estar reingresando, si no esta semana o la semana que viene. Ya, pero esto ha generado dudas respecto de si había contenido en ese reglamento que no fuera el correcto o que pudiera salir con un espíritu distinto al que conocimos. Usted me dice que en el fondo esto es lo normal, se le están haciendo correcciones menores y esa obligación de grabar los vidrios en los distintos lugares, espejos retrovisores, la luneta, etc., va a continuar, eso no cambia. Así es, de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo solicitado, hay una exigencia de que sean seis los vidrios, incluidos los espejos que tengan que grabarse. Nosotros hemos definido más o menos cuál es el tamaño de letra, cuál es el tipo de letra, la posición en los distintos vidrios que hay que exponer. Aquí la invitación a todas las personas es a no apurarse, a esperar a que el reglamento sea aprobado, va a ser aprobado, así que transmitir tranquilidad. Y cuando eso ocurra, grabar los vidrios de acuerdo a lo que el reglamento exige. Pero, Ministro, ya hay gente que ha grabado sus vidrios hace harto rato. Hay una proliferación de servicios que se ofrecen en este sentido. Con estas correcciones que se le está haciendo al reglamento, podría ser que, no sé, si yo ya grabé los vidrios, que fuera de reglamento, que no sea el tamaño de la letra, el tipo de la letra, y que, por lo tanto, no cumpla con la ley. Nosotros hemos dispuesto en nuestras propuestas de reglamento que eso no sea así, que efectivamente si alguien ya grabó, bueno, ya grabó. Y que no se objete y se le exija grabar nuevamente en el contexto de lo que va a ser el reglamento. Pero, por eso yo digo, bien, más que no apurarse, mantener la calma, sugiero esperar a que el reglamento sea aprobado. Y esto es muy bueno porque más adelante lo que va a significar es que van a haber, bueno, va a haber un plazo de 12 meses para que las personas puedan grabar sus patentes. Y al mismo tiempo va a significar que todas las empresas que venden las compraventas de automóviles van a tener que tener las patentes debidamente grabadas en los vidrios una vez que el vehículo sale por primera vez a circulación. Los automóviles ya deberían venir grabados. Sí. Ministro, ahora, yo no sé si nos puede ilustrar con algún ejemplo, pero ¿qué es lo que se hace cuando la Contraloría dice, mire, hay que hacer modificaciones y ustedes piden el retiro? ¿En el fondo correcciones de qué tipo? ¿Son cosas de forma, no de fondo? Por eso me dice usted que el espíritu va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué tener que retirarlo? Porque también podría haber sido que estuviera perfecto, que no hubiera ni una objeción y que esto se terminara de promulgar con los reglamentos ya listos. Así es, en este caso hay una serie de observaciones de más bien de forma que tenemos que revisar, pero insisto, es parte de la total normalidad, total, total, total normalidad que es un reglamento que uno dispone, ellos hacen algunas observaciones, aquí no hay nada fuera de lo normal, son observaciones más bien de forma, y dentro de los reglamentos que tenemos que trabajar, esto es de los más sencillos, la verdad. O sea, a mí me llama la atención que se haya levantado esta preocupación a propósito de algo que es muy normal en la relación entre un ministerio y la Contraloría producto de una ley, y está dentro de los distintos reglamentos que estamos escribiendo, es como de los más sencillos. Entonces, yo insisto, bajarle el perfil a este tema y transmitir de que el reglamento va a seguir su curso y esto va a ser ley. O sea, este reglamento se va a implementar tal como estaba con el lado de la ley. Última pregunta, cortito, ministro. ¿Esto cuándo va a estar ya listo el reglamento? Esperamos que dentro de un par de meses debiéramos tener esto ya más o menos definido. Ya, pues le queremos agradecer por esta entrevista, ministro, bien aclaratoria de este y del tema anterior del acceso a Internet. Que le vaya bien, que tenga un buen día. Chao, Carla, que esté muy bien. Nos vemos.